Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero presentarte esta aplicación. Si ya escuchas música, esta es una forma excelente con la cual puedes ganar dinero. Si ves aquí en la página, por cierto, la aplicación está disponible para Android y también para iOS, para iPhone. La aplicación nos deja ganar hasta 600 dólares al año solamente por escuchar música. Abajo de este video vas a ver un enlace para que puedas descargar la aplicación y empieces a usarla. Es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es descargarla, darle ese botón de play y empezar a escuchar música. Y esa música te va a dar unos puntos los cuales puedes cambiar por dinero. Ya sea que quieras recibir tu dinero en lo que viene siendo tarjetas de regalo o también puedes cobrarlo a balance de PayPal. Así que ahora mismo haz clic en el enlace abajo de este video para que puedas acceder a esta aplicación, puedas descargarla y te delumbres con esta súper sencilla forma en la cual puedes ganar dinero escuchando música.